No que no No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez Yo no me caso, compadre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensarle un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un jalón Y al encontrarme un amor le digo Venga, si usted de al rato digo Pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo Yo no podré, mejor se busca por ahí Otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensarle un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un jalón Y al encontrarme un amor le digo Venga, si usted de al rato digo Pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo Yo no podré, mejor se busca por ahí Otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor, yo no me casaré Estoy enamorada, pero me aguantaré No, 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 noEM Poeta Gracias por ver el video.